La Feria Radial, el evento que reúne a los estudiantes y la comunidad en un solo lugar, con el fin de dar a conocer las historias que se contaron durante el semestre, pero también busca recobrar el sentido humano que debe tener el comunicador social y periodista. En esta ocasión, Coello Cocora fue el lugar elegido para que los estudiantes conocieran las historias de sus habitantes y resalten el valor del campesino. Conectarse con la gente de los diferentes lugares hace que uno crezca como persona. Sí, es chistoso porque son más las cosas que ganamos nosotros que las que les dejamos a ellos. Las diferentes historias que nos encontramos, los diferentes tratos con ellos. Yo lo que quiero es que las nuevas generaciones se den cuenta que cuando usted se involucra con este tipo de personas así, en estas actividades, con gente a la que nosotros normalmente no llegaríamos si no tuviéramos que hacer esto, pues nos diéramos cuenta de lo importante y de lo gratificante que es una actividad como esta. Enfatiza en que esto particularmente no lo ha contado mucha gente. Entonces, el tema de los corregimientos, el tema de las veredas, en parte funciona como algo que permite catalizar esas historias y hacer de esto una especie de recapitulación histórica. De lo que es eso. Por ejemplo, por acá en el corregimiento ha habido mucho proceso importante que ha pasado. Entonces, parte de eso y contar la cotidianidad de hoy en día, de la gente que trabaja acá o que viene y vaguea hasta acá, es importante porque permite dar una visión más clara, primero del corregimiento y luego de cómo se está manejando eso a partir de la cercanía que tiene con la ciudad. Visitar la vereda Honduras, que está bien retirada de acá del casco urbano de Coello Cocora. Tuvimos que atravesar unas montañas, lo hice en algunas ocasiones con dos compañeros y cuando llegamos allá, viendo que todavía hay rezagos de aquel conflicto que ha bajado tantos años de guerra acá en Colombia y esos problemas de orden público, todavía se ven algo ahí en estos lugares. Llegar allá y verlo de cerca y ver la acogida que también tuvimos es algo que no voy a poder describir muy fácilmente. Particularmente lo que yo resalto para que la gente venga y también de alguna manera se relacione con este tipo de contextos es esto, la mano negra, el hecho de meter la garra y venir a decir, bueno hermano, yo vivo en Ibagué y Coello Cocora es un contexto totalmente distinto y estamos aquí a 15 minutos. Entonces, este tema es algo que por lo menos a uno le permite aclarar y avanzar bastante en el panorama y aparte de eso, tener una idea realmente de lo que es Colombia, porque siempre he creído y yo he sido participante de esa idea, Colombia siempre se cuenta desde el campo. Bueno, lo que más resalto de ellos es la persistencia porque tenemos que tener en cuenta que para llegar a este sitio es muy duro, tanto para el transporte, el clima, todo eso es muy duro y a cambio ellos han podido llegar hasta acá, entonces resalto mucho eso de ellos. Son niños que se están comprometiendo con la sociedad y sobre todo con Coello que es un lugar muy descuidado, no lo tienen mucho en cuenta, entonces eso es lo que me agrada y me gusta. Del juego sí, muchísimo, súper chévere, me agradó porque gané, no siempre soy ganadora, me agrada que siempre tuvieron algo diferente a todas las personas que vienen acá y nos traen cosas, hicieron bingo, que eso nos llama mucho la atención, hay bailes, juego para los niños, estuvo espectacular. Les agradecemos enormemente que hayan confiado en nosotros, que nos hayan invitado a este gran evento, por habernos hecho partícipe de su proyecto y espero que todos ganen el semestre. No nos olviden, eso sí para nada, y estamos aquí para servirles, tanto yo como la comunidad. Un agradecimiento a todos los estudiantes de comunicación social, estoy periodismo para que sigan viniendo acá y no nos olviden y pues muchas, muchas, muchas gracias por enseñarnos todo aquello que nosotros no conocíamos. Un agradecimiento a todos los estudiantes. Gracias.